Nosotros llegamos a la red de escuelas de músicas hace cinco años, mis hermanos y yo. Nos quedamos porque a los tres nos gustó y nos pareció curioso todo lo que había aquí. Somos tres hermanos, ¿no? El mayor se llama Jainer Alejandro, Jainer Esteban y pues yo Miguel Ángel, ¿no? Algo que he aprendido aquí en la red mucho y creo que me ha marcado es a querer más a las personas y a las cosas. Porque hay quienes dicen que uno no puede apegarse a lo material, pero hay algo material que me he apegado mucho y es al trombón, ¿cierto? Y aparte del trombón también me he apagado mucho a las personas. He aprendido a quererlas más, a respetarlas, a valorarlas cada que las tenga al lado. Acá en la red de escuelas de música yo aprendí a ser humilde, solidario y aprendí también a ser tolerante. Nosotros somos habitantes de acá, de San Antonio de Prado. A nosotros nos gusta el ambiente, las partes de San Antonio de Prado por lo natural, lo social y todo. Sí, uno de los espacios que más nos gusta es, de hecho, la escuela de música. Aquí todo el lugar y el parque biblioteca como tal y el lugar donde realizamos ejercicios. ¿Por qué nos gustan estos lugares? Como lo decía mi hermano, son lugares que están rodeados de mucha zona verde, ¿cierto? Y a veces suelen ser frescos, como relajantes. Yo siento como esa alegría también de ya poder interpretar algo con un instrumento. Y a veces siento también que como me desahogo, no sé, siento que como que libero energía cuando interpreto con el trombón.